El sector turístico afronta este verano con buenas perspectivas. Las altas temperaturas y la necesidad de relax obligan a los castellanomanchegos a apretarse el cinturón para poder disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano. Sol, mar y arena siguen siendo una combinación perfecta a la que pocos se resisten a pesar de la crisis. Las agencias de viaje castellanomanchegas se muestran optimistas tras notar un ligero ascenso con respecto al pasado año. A mí personalmente va bastante bien, todos los días hago entre ocho y diez reservas y aceptable, bastante bien, con respecto al año anterior. Lo que falla son los billetes de avión, de bajo coste, que todo se hace por internet. Aunque los viajes al extranjero ganan terreno, los destinos más solicitados siguen siendo, como siempre, la Comunidad Valenciana, Cádiz, Málaga y las Islas Baleares. Y sobre todo las costas, en plan económico, en plan venidor, luego Torremolinos, Almería y La Manga. Normalmente hemos estado muchos años viajando a Medas Madenas, Torremolinos, y ahora llevamos unos años viajando a venidor. Siempre al sur. Hay más gente, se está más fresquito. Suele ser la ruta fija. Las agencias de viaje no solo tienen que enfrentarse a la crisis, tienen un competidor todavía más potente. Se trata de las agencias de viajes online. Agencias de internet, a no tener personal, a no tener ningún tipo de gastos, pues realmente están haciendo muchísimo daño. Vamos, así es el caso, que de aquí a tres, cuatro años va a haber pocas agencias de viaje. Porque tienen más ofertas y más posibilidades y esas cosas. Y sale siempre un poquillo más barato. Yo miro por internet y miro también por agencias y a ver lo que resulta más económica y más voy comparando. Aunque cada uno tiene sus preferencias a la hora de viajar, la mayoría prefieren alojarse en un hotel o alquilar un apartamento para disfrutar así de sus merecidas vacaciones.